Está con nosotros el ingeniero Pablo Rodríguez Vázquez, él es, bueno, constructor importante, contratista, has tenido cargos en la Cámara de la Construcción también, fuiste presidente, pero hoy estás como presidente del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Vivienda. Exactamente, el IMUBI en León. Y bueno, es que aparecían ahí en las noticias cosas. ¿Cómo está el tema del IMUBI? ¿El Consejo se renovó? ¿Te ratificaron como presidente? Según el reglamento que tenemos en el Instituto, hay una cantidad de consejeros que se renovaba la mitad cada tres años y la otra mitad tienen la oportunidad de seguir. O sea, el periodo dura seis años, la mitad a los tres años se renueva y la otra mitad sigue. De tal manera que siempre hay una continuidad. O sea, nunca cambia el Consejo al 100%, cosa que garantiza la continuidad de los proyectos y los planes que tienen en el Instituto. Como otros consejos de la Administración Municipal. ¿Cómo ha funcionado esta ciudadanización? ¿Los dejan opinar? ¿Si hay manera de...? Sí, bueno, te comento que... El director consulta las cosas. El consejo que tiene el Instituto Municipal de Vivienda, a diferencia de otros consejos, es que es un consejo de administración. Realmente aquí sí tenemos responsabilidades administrativas. Aunque no les pagan. Aunque no les pagan, es un consejo honorario. ¿Se aprueban presupuestos, por ejemplo? Aprobamos presupuestos. De hecho, nosotros estamos en la aprobación de la ley de ingresos. Ingresos. Todos los servicios que se prestan. Pero es un Instituto que tiene una labor social muy bonita. Porque, bueno, León, que no es la excepción de todas las ciudades de México, tiene un grave, un gran problema de lotes irregulares. Porque fueran muchos fraccionamientos irregulares. Lotes y de vivienda, por un lado, lotes irregulares, por otro especulación inmobiliaria. Tenemos estadísticas, y digo, y a lo mejor ahorita puede haber un fraccionamiento creándose. Pero aproximadamente unos 260, 267 fraccionamientos irregulares que ya los tenemos detectados. ¿Cuántos? 267, 260. ¿Cuánta gente habitando en ellos aproximadamente? De esos fraccionamientos, hay algunos que no tienen la consolidación necesaria para regularizar. En el movie tenemos dos premisas. ¿Es de que llega, lotifica un predio, los vende, no pide permiso a nadie? O sea, tú puedes tener una pequeña propiedad o ser un ejidatario, y le hablas a un topógrafo y con un bote de cal, como las canchitas, como la cancha de fútbol cuando hay los partidos llaneros, marcas los lotes y vendes. Por eso se llama a raya de cal. ¿Cómo les entregas una escritura a esas gentes? Con un contrato de compra-venta, exclusivamente. Pero lógicamente ese contrato de compra-venta no tiene ninguna validez legal. O sea, todas esas personas que hay una necesidad, por eso se venden. Hay necesidad de las personas de tener un lugar donde vivir, un espacio de tierra. Un problema porque la depreciación del salario y del ingreso hace que la gente ya no pueda comprar ni las casas económicas de los programas del gobierno. Lo que pasa es que en León muchísimas personas no tienen prestaciones sociales. Vimos en una ciudad, no tengo el dato, sería interesante inclusive consultarlo con la gente del Seguro Social, del Infonavit, pero es un porcentaje menor. La informalidad. El menor de la persona que sí tiene prestaciones sociales. Entonces, toda la gente que no tiene una prestación social, que no tiene un Infonavit, que no tiene un seguro social, pues se van a donde pueden comprar. Y donde pueden comprar... Y ahí no hay servicios, no hay drenaje, no hay agua. No hay nada. Cuando les venden sus fraccionamientos, su lote, lo compran sin luz, sin agua, sin drenaje. La gente sabe eso. Claro, por supuesto. Ahí no se engaña. La gente empieza a levantar sus casas con láminas, con cartón, con lo que pueden. Obviamente, ustedes se enteran hasta que ya ven ahí de repente que hay metidas, que hay un grupo de casas de este tipo de construcciones. Exactamente. Por eso es que no podemos tener un dato certero, porque en este momento, que espero, digo, espero que no sea el caso, porque hay una ley de fraccionamientos donde ya es penal el que vende o fracciona de manera irregular y hay unas sanciones penales. Ahora estos líderes confían en que una vez que esté la gente establecida ahí, pues el gobierno va a tener que entrar al municipio a meterle los servicios. Sí, de hecho ahora que estuvimos... Se los deben hasta decir a la gente, ya vénganse, a la hora que estén ustedes aquí, pues a fuerzas. De hecho, ahora que estuvimos con el alcalde el martes pasado, que comentamos hace un momento, sí nos comentaba pues que es necesario el Instituto Municipal de Vivienda, pues es un mal necesario. Sin embargo también... ¿Por qué mal? Porque existe. Bueno, la necesidad existe, la gente que ha comprado en un predio regular existe y hay que regularizar a esas personas, a eso me refiero. Sin embargo, cada que damos también una entrega de una escritura con todo lo bueno que lleva porque le estás dando certeza jurídica a las familias. Con ese... es como el acta de nacimiento de su terreno, de su casa. Ya pueden vender, ya pueden heredar, ya pueden hipotecar. O sea, ya pueden hacer muchas cosas que no pueden hacer. Pero la parte de estos fraccionamientos deben estar en zonas que a veces no son aptas, ¿no? Sin embargo, también es como un mensaje a los irregulares de que sigue vendiendo porque yo sigo regularizando. Entonces tenemos que encontrar ese justo medio. Bueno, ahí están ubicados los... Debe haber líderes que son así como fraccionadores irregulares, seriales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo hacen una y otra vez? Sí, los hay. De hecho, bueno, hay un par de líderes ya muy conocidos aquí en la ciudad que sí operan mucho con ese grupo de personas y a las personas que tienen un lote, un predio grande, los invitan a que hagan este tipo de negocio. Sí, pues, en lugar de que le vendan a un fraccionador regular barato, acá les van a sacar un poco más por la venta del medio. Tenemos un programa que se llama Lote Seguro que intentamos tratar de abatir la venta de irregulares. O sea, aumentar la oferta legal. El lote seguro que nosotros ofertamos, primeramente, es regular. Es un lote que tiene una certeza jurídica, que se debe entregar un documento, una escritura, donde tienen ellos legalmente propiedad, son dueños de ese terreno. ¿Hay que el municipio compre el terreno? Ahí, bueno, el instituto lo ha comprado. El instituto que es autónomo. O, sin embargo, fraccionamientos que hemos ido regularizando también, nos quedamos con parte de los predios. Vamos a poner un caso. Un fraccionamiento que tenga 400 lotes. A lo largo de que entramos nosotros a regularizar, a lo mejor hay 100 lotes todavía que no habían puesto a la venta o no se habían vendido. El instituto a lo largo de que regulariza o expropia, hay dos maneras de regularizar, regularización y expropiación. Nos quedamos con lotes. Esos lotes ya regularizados nosotros los ponemos a la venta. ¿Qué ofertamos nosotros cuando ofertamos lotes seguros? Que ya tienen luz, agua y drenaje, que le llamamos los servicios básicos, aparte de la certeza jurídica que les da. A ver, ¿y qué va a pasar con el actual director? Sigue hasta unas semanas más, va a haber un nuevo nombramiento. ¿Propone el alcalde? Digo, porque todo esto ya lo tendrá que llevar a cabo un nuevo equipo administrativo, me imagino. Claro, seguramente. Lo que nos ha pedido el alcalde y el secretario del ayuntamiento es que no hiciéramos ningún cambio de ningún tipo, o sea, ni directores, ni subdirectores, ni directores de área. ¿Es facultad de ustedes? No. En el reglamento del instituto, bueno, es facultad del alcalde nombrar al director general. ¿No se combina con el consejo? ¿No hay propuesta ni ratificación? No. ¿Ni consenso mínimo? Bueno, supongo que ahora, por palabras que nos ha dicho el alcalde, no tenemos todavía la claridad. Comentábamos eso, o algunos medios comentaban, si en el caso mío yo estaba defendiendo como a capa y espada la presencia del licenciado Mariano Delgado, que es el director. Yo te puedo decir que antes de que él fuera director no nos conocíamos, sabíamos quiénes éramos o no nos conocíamos. Y a lo largo de estos dos años y medio que estuvo al frente del instituto, realmente él supo ganarse primero una amistad, un respeto, y yo lo veo como una persona trabajadora, honrada. Sin embargo, es cuestión del alcalde el nombramiento. Yo, como se lo dijimos al alcalde en su momento, a quien pongan aquí de director, nosotros como Consejo Ciudadano vamos a trabajar y vamos a trabajar bien, porque es por eso estamos aquí, es una donación de tiempo, no estamos donando parte de nuestro tiempo en ese consejo. ¿Qué caso tiene que si no nos gusta alguien que pudiera llegar, no trabajemos? Yo creo que quien llegue tiene que tener esa sensibilidad social y tenemos que trabajar, ya sea que ratifiquen a la actual o ya sea con quien venga. La reunión con Héctor, productiva, se establecieron líneas de trabajo. Muy amena, te comento que... Él está hablando de una transversalidad, de muchas políticas a través de las diferentes áreas. Mi primer comentario cuando yo llegué a esta reunión, pues yo iba un poco molesto por la situación de que no nos gusta... Te confundimos en un audio que se publica. No nos gusta andar... Y en los medios, se estuvieron manejando muchas cosas en los medios y realmente, bueno, ni somos políticos de gobierno, bueno, es política lo que hacemos, pero no estamos en la política de gobierno, es un cargo honorario, lo hacemos de muy buena gana. Y sentías que te estaban bombardeando por ahí. Sí, y al final le pensé, bueno, qué necesidad tengo, ¿no? O sea, un consejero, que ya lo comentamos hace un momento, también estuvo inconforme con los procesos. Entonces yo sí le comenté a Héctor, que si había necesidad de reponer ese proceso y de que alguien más fuera el presidente del instituto, digo, por parte de mí no había ningún aferramiento. Pero bueno, te digo que la actitud de nuestro alcalde, muy sana, yo creo que muy inteligente, dijo, ya denle la vuelta a la página, vamos a ver para adelante y vamos a trabajar. Buen clima. Bien, muy conciliador, buen clima. Inmediatamente el clima fue de cordialidad, de amiguismo. Aparte, muchos consejeros ciudadanos ya nos conocemos y ya conocen también al alcalde, y eso provoca que la relación sea más directa, más franca. Pablo, un tema. Bueno, ya dejemos esta parte de la burocracia. Ahorita te preguntaría nada más cuándo se espera un posible cambio, ratificación de las decisiones políticas. Pero el tema de la inseguridad, la cuestión de la tenencia de la tierra aquí en León, estas colonias irregulares, ¿está impactando? Yo me imagino que sí, pero ¿tú cómo lo estás viendo? Por supuesto que sí. En este tipo de colonias, bueno, se genera o brotan muchos de los problemas sociales que estamos viviendo, nacen o se gestan ahí, porque son personas que cuentan con unas condiciones sociales diferentes. Se sienten ellos apartados del desarrollo de la ciudad, sin las oportunidades que podamos tener muchas otras personas. Lógicamente, su entorno empieza con ese sentimiento y se va degenerando. Entonces, lógicamente, todo lo que estamos viendo de inseguridad, como dice nuestro alcalde, es una consecuencia, ¿no? O sea, es una consecuencia de algo que hemos venido haciendo mal. Yo creo que nosotros, desde el Instituto Municipal de Vivienda, podemos aportar mucho a elevar la calidad de vida de esas familias. Entonces, simplemente una casa que ya tiene agua potable, agua corriente, drenaje y luz, ya les cambia la vida. Si después, posteriormente, se pone el pavimento, se puede colocar el pavimento de las banquetas y las calles, ya les cambia, les cambia totalmente la vida. Y eso lo hemos visto desde el programa que tiene el municipio, cuando pavimenta uno una calle, la gente le cambia el ánimo, empieza a pintar su fachada, arreglar su casa, a sentirse que se vea bonita. Pero ustedes son autónomos financieramente, generan ingresos. No, tenemos un subsidio municipal. El municipio nos aporta una cantidad de dinero para la subsistencia, la operación del instituto. Podría ser el instituto en estos momentos autosuficiente, pero no tendríamos margen de dinero para los programas que hacemos. Entonces, con el dinero que el instituto recupera de sus ventas y de las cuestiones que hace, tenemos suficiencia para meter electrificaciones en colonias, para meter agua potable, para meter drenajes, etc. ¿Pagan también algo los ciudadanos que reciben este beneficio? Sí, pero es muy poco. ¿Por qué servicios se ingresan? Por ejemplo, una escritura, por ponerte un caso. Lo que le cuesta a un ciudadano una escritura de un predio de una casa son 1.500 pesos. Realmente, bueno, en ningún lado, si tu escritor es una casa de intersocial, debe costar por lo menos 10 o 12 mil pesos. Entonces, realmente es un costo muy simbólico. Desde aquí aprovecho los micrófonos también para agradecer a los notarios que nos apoyan, porque también nos hacen como una labor social. Las cuotas que tenemos en el instituto con los notarios son unas cuotas muy bajas, preferenciales, que también ayudan a que podamos tener esas cuotas. ¿A nosotros cuánto nos cuesta realmente una escrituración? Unos 15 mil pesos promedio, que es que estamos cobrando un 10% del costo. Y ese dinero, ¿de dónde sale? También el instituto presta dinero. Presta dinero para ampliar o remodelar una casa, presta dinero para el lote seguro, o presta dinero también para compra de vivienda, ya sea nuestros desarrollos de vivienda horizontal o vertical. Con ese cobro se cobra un interés muy bajo, andamos entre el 11-12% anual. Ese pequeño diferencial de los intereses es con lo que el instituto se capitaliza y tiene ese margen para poder hacer obras. Muy bien. ¿Programas en proceso que se puedan ver, pues no afectados después, pero que tengan que pasar de una a otra administración? Yo pienso que no. La gente del instituto trabaja muy bien. Aquí también les mando un saludo, un agradecimiento. Tenemos unos directores de área de primer nivel. Dicen que se refugiaron ahí muchos periodistas. Tan de primer nivel que nuestro director actual de obras públicas estaba en las filas de nuestro instituto, era nuestro director técnico, y lo invitaron a ser director de obra pública porque tenemos de veras unos excelentes elementos. ¿No se refugieron ahí muchos burócratas de otras áreas? Sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Sí hubo gente, como todas las administraciones, que llegó con la administración, pero gente que a final de cuentas se puso a trabajar ahí en el instituto. Hasta la prima de la alcaldesa. Tenemos ahí que ha hecho un... No puedo decir que no. Estuvimos ahí a Victoria. Robledo. Robledo, pero ha hecho su labor como debe de ser, según el perfil lo indica. Fue polémico en su momento. Ahí sigue. ¿Perdón? Ahí sigue. Sí. Pablo, muchísimas gracias. Estamos atentos a lo que va a pasar en los próximos días, sobre todo con el tema del nuevo director, o si se queda Mariano. Estamos al orden. Cuando se ofrezca, con todo gusto, vendremos aquí. Gracias por aceptar venir. Había muchos temas que saber, que aclarar, que conversar. Y ya lo escuchó usted. Pablo Rodríguez Vázquez es presidente del Consejo de Administración del Instituto Municipal de la Vivienda en León. Vamos a continuar. Vamos a continuar.